Hola a todos, uno de los temas más controvertidos de Google Ads es cómo pagar, si podemos pagar con tarjeta Mastercard, si podemos pagar con tarjeta Visa, cada cuánto nos cobran y vamos a ver dónde podemos sacar la factura y los impuestos. Para ello, tan fácil como dentro del menú que tenemos arriba de todas las campañas, está Buscar, Informes, Herramientas, Configuración y Facturación. Entonces le damos a Configuración y Facturación y nos van a aparecer las dos opciones. Tanto quién puede acceder a la cuenta, cuál es el nivel que pueden ver, si es nivel de facturación, nivel de solo ver qué pasa la campaña, nivel de ejecución, acceso y seguridad y luego el de tema de facturación, que es el más largo. Vale, entonces directamente vamos a empezar yéndonos a resumen y mientras se nos caga, pues aquí lo que vamos a encontrar, como dice su nombre, es cómo vamos, cuál es el saldo que tenemos. Vale, entonces cuando se te hace el pago, que viene aquí marcado en un texto que no es claro, pero bueno, lo suficientemente importante para verlo. Y cuando son cuentas pequeñas, pues o bien cada 500 dólares o 500 euros o en determinada fecha para cerrar un ciclo por parte del propio Google Ads. Si nosotros le damos aquí a los umbrales, se nos abrirá una página de los umbrales que existen y que bueno, lo podréis ver debajo luego a nivel de descripción del vídeo de YouTube. Volvemos otra vez a lo que sería el resumen de la facturación y pues si nosotros queremos adelantar, porque imaginemos que ya queremos cerrar nuestra cuenta, podríamos hacer aquí hacer un pago o no hacerlo. Además en el resumen veremos también cuál es el tipo de pago que podremos ver luego aquí en métodos de pago, podremos ver las transacciones que hemos hecho, que también en la columna izquierda podremos ver estas transacciones. Y la configuración, porque la configuración de la facturación puede ir tanto a nivel de una cuenta individual como de un administrador de cuentas que sería un MCC. Vale, vámonos primero a documentos y en documentos lo que nos vamos a encontrar es que bueno, pues todos los temas donde podremos ver los extractos, las facturas con IVA en aquellos países donde tenga IVA, porque en otros no se cobra el IVA como en España, porque la facturación está en Irlanda. Pero bueno, pues ahora veremos la tasa Google y todos los temas que vengan de facturación. Igualmente si le damos a más información, nos aparecerá toda la información que podemos ver, cuáles son los pagos automáticos o manuales, la facturación mensual y cuál es la configuración. De nuevo, esto lo podréis ver luego en la propia descripción. Nosotros podemos descargarnos los archivos directamente si le damos aquí, descargar. Y como siempre, bueno, pues nos aparecerá en un PDF que al abrirlo, bueno, vendrá cuál es el trademark de Google, el extracto, para quién es, el ID de cuenta, el ID de cuentas de pago que es diferente, el ID de perfil de pago, de cuándo es la fecha, cómo empezamos, cuántas actividades son nuevas, está en la suma y cuánto es lo que va a quedar a partir de ahora después del pago mínimo. Viene bien claro aquí que esto no es una factura, esto no, en ningún lado, tiene que ser una factura, eso es simplemente como un recibo. Nosotros podemos descargar uno o podemos descargar varios a la vez, dándole aquí a descargar. Si queremos ver un filtro, pues podemos mover por fecha de informe o por importes. Si nosotros lo que queremos es ver justo los impuestos, pues nos tendremos que ir a transacciones. Y en transacciones vamos a ver algo más sofisticado que lo que hemos visto en los documentos simplificados. En lo que vemos que aparecen pues las campañas con los clics que ha tenido, cuánto es ese importe, vale, en el rango de fechas, aquí tenemos otro ejemplo. Y cuando se hace el pago, los pagos aparecen en negativo y las actividades no válidas que son los clics que considera que no deben haberse cobrado porque pueden ser spam, porque puede ser una IP continuamente haciendo clics para intentar gastar, pues vendría a parte. Nosotros podemos ver esta vista detallada que es por el nombre de las campañas, la podemos ver resumida que sería el total de la cuenta, vamos a ver como simplemente nos van a aparecer todos los clics agrupados. Podemos elegir el rango con el que queremos ver este mes, el anterior, últimos tres meses, este año hasta la fecha, todo el año anterior, desde siempre o un intervalo, vale, para la verdad que bastante flexible para poder gestionar todas las facturas. Luego, donde podemos ver si estamos pagando el IVA o no, pues es aquí entre las transacciones, si nosotros le damos a costes, nos eliminará todos los pagos que hemos hecho y directamente aparecerán simplemente las campañas de clics que hemos tenido, clics, 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 vale. Si nosotros lo queremos ver, son los pagos, cada vez que hemos hecho un pago, pues sin un automático, pues nos aparecerá aquí. Entonces, como vemos, el ciclo en este caso son cada 21 de mes y, pues si no se ha llegado a los 500 dólares, en este caso, pues se irá cobrando hasta que esa fecha que se ha llegado. ¿Los ajustes se refiere? Pues precisamente a esto que comentábamos, de actividades no válidas, vamos a ver en este año cuánto hemos tenido y la verdad que si os dais cuenta es bastante pequeño, no llega en ningún momento a 0,1 dólar. Por lo que, por lo menos es un ejercicio de transparencia que hace Google. Y luego a nivel de impuesto, que es la hoja que seguramente interesará a muchas personas, pues viene aquí, viene ya directamente el extracto que le podemos dar a descargar. Y cuando se nos abre, la diferencia que vemos es que, bueno, pues en este caso no tiene ningún impuesto, ¿vale? Vemos todo uno, uno por uno y en este caso el impuesto es 0%. En los países donde haya un impuesto, pues esto será luego lo que se cambie y esta es la que vale. Porque aquí ya si vemos, pues este nivel, ¿vale? Vemos el extracto. Si nosotros queremos ver los métodos de pago, pues nos vamos aquí y lo que podremos ver es el método que tenemos, en este caso es un American Express. Y si queremos añadir otro método, pues simplemente sería aquí con el número de tarjeta. Siempre hay muchas dudas de cómo se puede pagar, porque en cada país Google tiene una relación diferente. Entonces voy a dejar en la descripción un link del soporte oficial de Google, donde podemos elegir cómo puede ser. Por ejemplo, en España, la forma de pagar Google Ads puede ser por cuenta bancaria, ¿vale? Tarjetas de crédito y débito, que aquí nos viene en la lista. PayPal y tarjetas de créditos alternativas, ¿vale? Y no sé quién nos va a decir cuáles son. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, nos vamos primero a Estonia, que está más cerca, vamos a ver cómo se nos reduce y ya no nos aparece PayPal, por ejemplo. Entonces, en España sí se puede cobrar con PayPal y en Estonia no. Vamos a coger otro país, vamos a poner, por ejemplo, cómo pagar Google Ads en México. Aquí lo tenemos en México. Y lo que nos aparece es tarjeta de crédito, dinero mail, que no está posible en España. Y esto se puede pagar a través del 711, de OXXO, etcétera. Y te informa bien transparente cuál es la comisión, cuánto es el pago mínimo. Y pues así por cada país, ¿vale? Vamos a Argentina. Pues en Argentina se puede pagar con Banelco y pago miscuentas.com o con tarjeta de créditos alternativas. En configuración lo que nos vamos a ver es la configuración de la facturación, no de la cuenta, cuál es el ID de pagos, que es diferente al del MCC, ¿vale? Cuál es la cuenta de AdWords, cómo quiere que llegue, cuál es el tipo de pago que cada cuenta nos van a cobrar, el ID del perfil de pago, en qué país, en qué empresa, a quién se le va a llegar y si queremos añadir contactos, aunque es recomendable, porque aunque no tengan que tener nada de Google Ads, les llegará automáticamente la factura sin tener que meterse en la plataforma. Aquí veremos también las líneas de facturación que hay, en este caso solo hay una, pero por ejemplo, lo que decimos, si esta cuenta se añadiera al MCC de una agencia o de alguien que tenga una línea de crédito, pues podría tener dos perfiles de pago. De hecho, tú puedes tener un perfil de pago de tu empresa, o sea, un perfil de pago de otra empresa y que tú sea la que gestione las cuentas, ¿vale? Y a nivel de promociones, pues aquí vienen todas las promociones de Google Ads, el típico cupón de que nos llega cuando iniciamos la cuenta o en este caso, por ejemplo, la ayuda publicitaria, gracias, bueno, pues gracias no, sino más bien por solidaridad con los temas de COVID para empresas que han seguido teniendo inversión y que habían tenido inversión antes de que pasara esto, pues Google ha dado en este caso unos 100 dólares de crédito que se pudieron usar, ¿vale? Entonces, básicamente los temas de facturación en Google Ads, son así de simple, cualquier duda lo podéis preguntar y hasta la próxima.